Cuéntame 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 ¿A dónde irás? Escúchame Esta vez Que aunque nunca encontré las palabras Para hablar de amor Ahora sopla fuerte el viento Para llegar hasta vos Persiguiendo un tiempo eterno Que será para los dos Cuéntame cómo va cayendo el sol ¿A dónde irás? Escúchame esta vez Que aunque nunca encontré las palabras Para hablar de amor Ahora sopla fuerte el viento Para llegar hasta vos Persiguiendo un tiempo eterno Que será para los dos Y emerger en lo profundo del antiguo cielo Con el sol resplandeciendo la mañana Al tiempo que el viento Que el aire huele a hierba y alba y ven El movimiento completo de tu corazón Sol y el viento Sol y el viento No fue clara luna llena Después Altyazı M.K. Altyazı M.K.